El jueves recién pasado se dio inicio a los trabajos de restauración de la pileta de la Plaza de Armas de Osorno en toda su estructura, a lo que se unen los trabajos del Odeón ubicado en pleno centro del principal paseo público, con la idea de recuperar este importante atractivo turístico que ha hecho conocida la ciudad a nivel nacional e internacional, en el que contemplan un trabajo de conservación y restauración en un 100% con una inversión de 155 millones de pesos con un plazo de ejecución de aproximadamente 45 días de trabajo. Claro, la idea es comunicar a la ciudadanía que se va a estar trabajando aquí en la pileta y Odeón de Plaza de Armas, que se tomen los resguardos necesarios, esperamos que la obra pueda desarrollarse en tiempo y forma como está estipulado en las bases de licitación y obviamente esperamos nuevamente tener una pileta totalmente remozada y que ojalá Dios quiera pueda estar en funcionamiento ya para Navidad. Bueno, la Plaza de Armas en sí, en su conjunto, es un atractivo turístico y la pileta era un complemento a aquello. Por lo tanto, nuestra catedral, nuestro Odeón, nuestro toro y obviamente nuestra pileta es un atractivo sumamente importante para Osorno y que concita el interés de la gente. Uno ve muchas postales en redes sociales a nivel nacional y mundial donde sale nuestra pileta de Plaza de Armas y era sumamente importante poderla recuperar y dejarla nuevamente funcionando al 100%. Por lo que los trabajos de conservación y restauración de la pileta y el Odeón de la Plaza de Armas de Osorno se iniciaron este jueves con la idea de recuperarla para el beneficio de la comunidad y los turistas que llegan a la zona.